¿Qué tal vagos? Hoy les traigo el concierto de Pepe Aguilar el cual fue en el Auditorio Nacional el día 31 de mayo entonces espero que lo disfruten en el Auditorio Nacional el concierto de Pepe Aguilar en el Auditorio Nacional el concierto de Pepe Aguilar los radios del estado de Aigrón y el Auditorio Nacional el concierto de Pepe Aguilar y el Auditorio Nacional el concierto de Pepe Aguilar Perdóname por el abuso a tu persona por tu amor Quiero a Dios que los años te cubren las heridas El del abuso de amor Ponga mucho por tu estilo No que me entupando mi Que este amor es de verdad Te quiero sin importar No que mi historia así Que por ti la realidad en vida Nunca me voy a saludar Es tan solo un amor No quiero ser de verdad Ni casarte con tu amor Créeme que será mejor Si no digo que serás Porque en el corazón Me equivoqué Muy bien Quiero ser Sin que serás para mí Porque sigo siendo así No quiero ser de verdad 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 Quiero ser de verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!